Música Hola muy buenos días mis amigos Muy buenos días chicos y chicas Espero que lo estén pasando super bien mis amigos Bueno chicos hoy les voy a traer un especial de mis juegos Que yo juego, les voy a mostrar los juegos que yo tengo hoy en día Bueno chicos y también chicos agradeciéndole corazón Muchísimas gracias por los 300 suscriptores que hoy en día Están en el canal Muchísimas gracias por todo mis amigos Se les agradece muchísimo de corazón a todos mis suscriptores Un fuerte abrazo y un fuerte saludo amigos Se les quiere mucho Espero chicos que les guste Como les había dicho gracias Gracias por haber cumplido la meta de los 300 suscriptores Gracias a ustedes por eso estaré ahí subiendo directo con ustedes También chicos me disculpan si para los suscriptores Que últimamente han querido jugar Free Fighter Conmigo en región América Muchos me mandan solicitud que quieren jugar Pero lamentablemente son de la región EEUU Y por eso no pueden jugar conmigo Pero de igual manera muchísimas gracias Se les agradece muchísimo Bueno saludos a todos los amigos De Whatsapp, de Facebook, de los grupos, etc. Y así que este vamos a empezar Vamos a empezar con un simulador que se llama Bus 17 Ustedes lo encuentran totalmente gratis en la tienda En la tienda totalmente gratis Este acá estoy con un amigo No sé quién será Pero bueno Vamos a esperar que este amigo logre irse Vamos a ingresar a la cámara interna Vamos a ver que aquí los pasajeros se comiencen a abordar su transporte público Así que ya son todos Vamos a ver Ya se acomodaron todos Ok listo Ya se acomodaron todos Dicen que sí Que ya estamos listos Ok así que los vamos amigos Vamos a tirar la lucecita Y aquí se los traigo a ustedes Para que ustedes Verifiquen por su cuenta Suave 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 Hay que seguir directo Perdón 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 Me estaba equivocando Me estaba equivocando Es directo Así que vamos a ver Aquí hay una zona De seguridad Vámonos por acá Bueno allá hay un Un amigo ya Voy a ayudar a este amigo Ah bueno ya se fue Ay 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 No voy a subir No voy a subir No voy a subir Ahí sí No Amigo dame con permiso Amigo por favor Amigo Esto es muy chulo Lo siento Te voy a tener que golpear Accidentalmente amigo No es mi intención Pero si no me ascampo No puedo pasar Bueno mis amigos Este es el fuego Bus 17 Se encuentra totalmente gratis En la tienda Nada más ponen así Bus 17 Ahí me disculpan amigo Que voy en cuesta Y el bus se estanca Ahí Ahí sí se puede ir Vámonos Vámonos Ahí ya estamos logrando Subir a una velocidad Estable Ahora sí Vámonos Listo Así que amigo Como les dije Los invito a que lo descarguen Para lo que Para lo que No lo tienen descargado Los invito A que Descarguen el fuego Ahí el amigo Está Aquí el El colega Está abordando Ahora me toca Mi bro Espérate Vamos a esperar Aquí Por acá Por acá Y bueno Esto es una parte Del juego Así que Vamos A guardar Por acá A la parte Del amigo Ay 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 Perdón Ay Es reversa Bueno amigos Ahí me disculpan Ay 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 ¿Qué pasa? Me equivoqué Me equivoqué Mis amigos Me equivoqué Me equivoqué Así como les dije Bueno Este amigo Bueno Yo me voy a parquear acá Porque aquí el video Va a terminar Para venir con otro Con otro simulador nuevo Que yo tengo Así que amigos Los invito a que lo descarguen Se llama Bud 17 Totalmente gratis En la tienda Es un gran juego Con buenas gráficas Y toda la cosa Así que amigos Pues de pronto Lo volveremos a ver Ya casi Bueno mis amigos Como les había dicho Ya estamos Ya estamos acá Este Aquí está El nuevo simulador Que fue sacado El 7 de abril Hace más o menos Una semana Si acaso Se llama Este camión Simulador 18 Está en pleno Desarrollo Apenas En pleno desarrollo Así que Por acá Pueden ver Ustedes Los tipos de camiones Ahí lo pueden configurar Etcétera Ahí están todos los camiones Puro camiones europeos Ahí lo pueden ver Ustedes Puro camiones europeos Totalmente europeos Aquí no hay Aquí no hay Nada de nada Aquí solo hay europeos Así que nos regresamos Y vámonos Y vámonos con un viajecito Así algo Para que ustedes Lo analicen Un poco De lo que son Las gráficas Vamos a ver Vámonos a Bueno Ahí me disculpan Por esos anuncios Bueno mis amigos Que torta Ahí me disculpan Por los videos Que O sea Se obtuvo Ese Anuncio No me lo esperaba Chicos Espero que eso No me afecte En nada En el especial Que es un especial Para los 300 Suscriptores De mis fuegos Que yo tengo Hoy en día Ok Aquí estamos Ahí está la carga Vamos a A tratar de Este por acá Bueno A encender Primero Vamos por acá Que está de día Vamos a poner Este por acá Y vámonos A acoplar La carga Que está por acá Por acá Listo La carga Está acoplada Vamos a enseñarles Bueno Ya comenzó A llover También Vamos a enseñar El camión En 360 Aquí Ahí lo pueden Checar ustedes Ese es el camión Este es el fuego Ahí estaba El nombre El fuego De camión Simulador 18 Está muy interesante Está muy genial El fuego Como les dije Está Apenas Lo tiraron El ¿Cómo se llama? El 7 de abril Así que Espero Espero les guste Y les llegue a fascinar Todavía no Están las configuraciones Para voltear La cámara Aquí En lo que es La cabina interna Para ver El otro Petrovisor A mi derecha Todavía no He sabido Cómo es que se hace Por eso No le he hecho Muchos ajustes Bueno Como ya empezó A llover Vamos a poner Un poco De las luces Ya ustedes Es de día Y está lloviendo Aguacero Torrencial Y está cayendo Relámpagos Cayendo También Allá pueden Checar Ustedes Un hombre O no sé Qué es Lo que está Ahí En esa rotonda Zippy Es un hombre Bueno Como esta La rotonda Te ocupo Meterme En este carril Porque voy a salir Por el carril Número 2 Y está El aguacero Cerrado Así como le digo Amigos Este es otro juego Se encuentra Totalmente Gratis En la tienda Este camión 18 Camión simulador 18 Camión simulador 2018 Amigos Totalmente Gratis También en la tienda Para los que son Amantes De los simuladores De camiones Les traigo Este Este es Este sería El número El número 2 De los simuladores De camiones Está muy bueno Como les digo Apenas lo acaban De meter A la A la tienda Si acaso Una semana Tienen De que Lo descargaron Este pronto Vendrán Actualizaciones Del juego Y toda la cosa Así como les digo Espero que les guste Espero que les fascine Vamos a poner Las cámaras Los diferentes Tipos de cámaras Ahí se puede ver Ahí está En 360 Así para los que son Amantes De los simuladores De camiones Les traigo Este Espero amigos Que sinceramente Les guste Amigos Y espero que El especial De los juegos Que yo tengo El top De los juegos Que yo tengo O sea Les haga De sus Agrados Tal vez Este no es La mejor Forma De hacer Un especial Pero ya Esto es Lo más Que tengo Ahorita Para poderlo Hacer Así que Ya estamos Pasando Acá En la zona De pesaje Bueno Los camiones Van aquí A la derecha Ahí Amigos Disculpate Choquea Cientalmente Bueno Allí Me abrió La zona De pesaje Vamos A ver Si podemos Poner La otra Cámara Vamos A ver Si podemos Ponerla Al frente Ahí Está Ahí La pueden Ver Ustedes Los buses A los Lados Eso Sería Amigos Uno De los Simuladores Que Se encuentra Totalmente Gratis En la tienda Espero Que lo Descarguen Para que Lo traten De jugar Y lo Prueben Es muy Bueno Para los Amantes Los simuladores De camiones Como les Digo Este juego Apenas Está en Desarrollo Todavía Le faltan Actualizaciones Apenas Nada Lo vienen Echando Así que Espero Les guste Amigos Vamos Con El Simulador El Número Uno En Simuladores De camiones Para Mi Es El Número Uno El Mejor De Todos De Ovelex Este Acá Acá Están Las Configuraciones Del Juego Aquí Vamos En Ultra Pedales Deslizantes Así Son Mis Configuraciones Así Que Lo Vamos A Ir Aquí En Carrera Para Jugar Nada Más Con Ajá Así Le hago Seleccionar Y aquí Elijo Si quiera Invitar Jugadores O Si quiera Unime Al azar O Si quiera Unime A Jugadores Aquí Le voy A Poner Unime A Jugadores Vamos A Ver Que Sala Me Encuentro Por Acá Amos De Las Carreteras No Vamos A Ver Por Acá Por Acá Acá Vamos A Ver Vamos A Ver Bueno Sería Amos Las Carreteras Que Es el que Tiene Más Ahorita Amos De La Carreteras Ahí Usted Le dan Hasta Que Entra Bueno Mis Amigos Voy A Ponerle Pausa Y Yo Vuelvo Con Ustedes Bueno Mis Amigos Ahora Estamos Con Trux Simulade Turusa Para Mi Uno De Los Mejores Simuladores Amigos Acá Como Ustedes Lo Pueden Checar Es Semi Volvo 780 BNL Así Que También Este Es Otro Amigos Este Acá Ustedes Pueden Ver La Ruta De Viaje Yo Ahorita Voy Para Este Bueno El Viaje Mio Es Para México Pero Me Ir A Quedar Por Acá Para No Hacer Muy Largo El Video Como Por Acá Me Ir A Quedar Así Que Espero Que Les Guste Vamos A Probar Lo Vamos A Checar Aquí Estamos En La Y Nos Fuimos Nos Fuimos Este También Se Puede Voltear Este Si Se Puede Voltear La Cabina Para Poder Ver El Retrovisor Por Acá Lo Vamos A Brincar Los Los Vamos A Escribirle A Este Amigo Que Me Está Poniendo Vamos Vámonos 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 Para que los amigos Vayan conociendo Lo que son Las Formas De Manejo Lo que Lo que Le trae Este Fuego Este Fuego Le va A Repar Buenas Gráficas Le va A Repar Jugar En Línea Jugar En Carrera Invitar a jugadores Unirse al azar Unirse a jugadores Como ustedes lo quieran jugar Y aquí con un poco de freno de motor Como aquí lo pueden escuchar Bueno ahí me disculpan que me salí Vamos a poner este retrovisor El retrovisor falso Bueno salud para Tiro Fijo Para Lucas Que me están preguntando como se llama mi canal Bueno ahí está el nombre de mi canal mis amigos Espero lo visiten colegas Espero que lo visiten que estamos con un especial De los diferentes juegos que yo tengo En mi Android Samsung Galaxy S7 Tratar de agradecerle a mis suscriptores Yo sé que mis suscriptores irán a esperar El juego número uno Pues ya casi se los voy a traer Después de este viene Ese es el que va a durar un poco más Así que espero les guste Y vámonos por acá Vámonos Vámonos Totalmente mis amigos Este juego trae Bajo, medio, alto y ultra definición Esas son las posibilidades de jugar Bueno salud para Tiro Fijo Que dijo que para ver el video Saludos amigo Muchísimas gracias Brock Ahí el amigo está ya Este que va a ver el especial O etcétera Bueno espero que lo vea amigo Ahí es Ahí es la zona de gas Cuando usted se quede sin Sin diésel Sin combustible O le da sueño Por acá ahorita Lo dejo de grabar Por acá Por acá más o menos Ya más o menos como por acá Como por acá amigos Este voy a terminar este No llegué a mi destino Porque el destino está muy largo amigos Sinceramente si usted va en el destino Yo estoy aquí Yo estoy aquí Tengo que venir hasta aquí O sea está demasiado largo Está demasiado retirado Así que ahí me disculpan Como digo es un especial De los top De los cuatro juegos Que yo tengo Vamos a ir acá Nonde este bot Por acá Bueno mis amigos Espero que este también Les guste Espero que lo descarguen Para que los que no lo tienen descargado Que experimenten Con este gran simulador de camiones Así que amigos Volvemos con el otro video Y bueno mis amigos Aquí les traigo Lo que es El último simulador de guerra Como lo es Fresh Firec Este Es un gran juego También se lo pido Descárguese Este juego Este juego es Super genial Super hermoso Tiene todo lo que un jugador Desea En este juego Para mi es lo mejor Que se ha sacado Este En lo que es Android En lo que es juego De este tipo Así que espero Amigos Les guste Les fascine Bueno Que no decir De este juego Amigos Bueno y espero Que no me mate Vamos a tratar De llegar A lo máximo Ay 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 Hay uno Bueno ahí cayó uno Por eso no voy No me jodí Pues putica Y en serio Me está disparando Me disparó Este wey Me disparó Wow Yo creo que no me va a dejar Pero ni llegar Ahí me disculpa Por la garganta También amigos Quedando un poco Yo creo que no me va a dejar Oye amigos Estoy totalmente rodeados Yo creo que no me va a dejar Disculpen el brot No fue mi intención Pero te tenía que matar De alguna otra forma Ahí me disculpa Bro No suelo matar A gente De esa forma Pero bueno Al fin de cuentas Quedamos Vamos a ver Dice que el drone ha sido activado, vamos a ver dónde está ese drone. Bajé el primer kit, ya tengo el primero. Vamos a recuperarme porque sí me anduvo golpeando un poquito. Al menos por aquí. Te quedarían 15 nada más. Vamos a ver, bueno por allá va a caer el drone. Por acá ahorita hay actividad. Vamos a ir a buscar a este. Vamos a ir a ver si no lo matamos. Vamos a ir a ver si no lo matamos. Vamos a ir a ver si no lo matamos. Vamos a ir a ver si no lo matamos. Este es bueno. Quedan 9 jugadores. Vamos por el otro. Por aquí venía el otro. Vamos a checar porque por aquí venía el otro. Oh my god, se me escondió. Se me escondió el otro, amigos. Y el otro man se me hizo. Arte de magia porque desapareció de mí. De los que yo tenía acá. ¿Qué te habrás hecho? Bueno. Bueno, viene la zona. Larguémonos de aquí. Viene la zona. Madre, se me escondió el otro. Quedan 7 jugadores. Vamos Gasparín, si se puede Gasparín. engers de aquí. ¡Ah! Pero bueno amigos Así es este juego, así es de divertido De simpático, me asesinaron Como perros por su casa amigos, me asesinaron Me asesinaron Espero que este chico les guste Me asesinaron nivel 11 Que triste la vida, podemos jugarnos otra partida A ver que tal nos va Bueno mis amigos, volvimos otra vez Espero que en este no me maten amigos Espero que en este logra llegar a que sea A quedar entre los mejores Porque me dieron por la chuncaca Por aquí venía un brot amigos Por aquí venía un brot Y bueno como les había dicho en el video Anterior en el que me mataron Que este es uno de los mejores Otrofuegos de Hablemoslo así De guerra Etc Vamos a ver como les dije Espero que les guste amigos Espero que compartan este especial Que fue algo pequeñito Pero ya hay algo humildito Que estoy haciendo Que son los 300 Los 300 suscriptores Que son los 300 Vamos a irnos por acá Vamos a mandarnos a la guerra Vamos a irnos por acá Tenemos al primero Espero que no me maten En la próxima a mi Porque sería muy desagradable Porque me mató un nivel Número 11 O sea Por favor Un nivel totalmente bajo Bueno este amigo Este amigo andaba casi que armado Vamos a irnos por acá Vamos a ir por acá Por acá Por acá Ok Vamos a tratar de buscar un chaleco De nivel De nivel 2 Que estoy totalmente sin chaleco Que estoy totalmente sin chaleco Ya me voy a bailar Ya me voy a bailar primero Con el AK47 Vamos a irnos en el carrito 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 Vámonos por acá arriba Bueno, agarro esta Agarro esta con todos los accesorios Bueno, boquilla nivel 3, ahí estamos Ya tenemos un chalequito, que sea un chalequito De algo nos sirve Bueno, pensé yo que había cambiado el arma Y no Bueno, por aquí estamos ¿Dónde se va a cerrar el punto? No sé Bueno, ya se me perdió el carro que andaba buscando ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? vamos por aca, por aca nivel 2 cargador de bala nivel 2 cargador de bala nivel 2 por aca no vemos a nadie Vamos buscando como para acá Para ir a ver si encontramos Más equipos Y esperando que no me maten amigos Porque Ahora me mataron Un solo tiro Espero que no sea tan salado Y me encuentre algún hacker Quedan nueve jugadores Ya casi Ya casi Vamos a ver Que tenía este brote Sinceramente me dio Mastin 3 Mastin 3, Mastin 1 Yo pido el 3 Van 2 Quedan 7 jugadores Mastin 4, 2 Mastin 3, Mastin 3, Mastin 3 Gracias.